Amigas, amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Oigan, pues, dándoles la bienvenida una vez más a mi canal de YouTube y a un video más. Y muchísimas gracias a mis amigos de siempre y también les doy la bienvenida a mis nuevos suscriptores. Gracias por estar aquí, gracias a todos por su apoyo. Es viernes 16 de junio, así que deseándoles que tengan un feliz viernes y también un feliz inicio de semana. Y, pues, también aprovechando para felicitar a todos los que son papás, ya que este domingo aquí en Estados Unidos, yo pienso que también en México, ya se está celebrando el Día del Padre. Así que muchas felicidades a todos los que son papás, pues, deseándoles un día bonito, lleno de alegría, de felicidad. Pues, bueno, que se lo pasen bonito. Así que, pues, amigos, feliz Día del Padre. Amigos, quiero que me acompañen, pásenle para acá a mirar lo que he comprado. Pues, me he ido de compras, pero me fui de compras, pero al supermercado, porque me fui a surtir mi despensa, ya que, pues, ahora sí compré bastante, porque me hacía, este, falta bastante comida. Así que ahora sí son bastante cosas. Y, pues, pues, entonces quiero que me acompañen para que juntos miremos, este, qué es lo que hemos traído del supermercado, tanto para el refrigerador como para, este, para, ¿cómo se llama? También para el pantry, donde ponemos todo lo demás que no, este, que no se requiere frío. Así que vamos a empezar de una vez, amigas, amigos, este, para que, pues, como siempre les digo, para que no se nos haga tan largo el video. Ok, amigas, amigos, miren, voy a empezar con estas salchichas que son de pavo. Acá tengo otras dos, pero estas son de las que vienen, este, hechas de pavo, pollo y puerco. Estas traje dos, dos paquetitos, porque estaban en especial de que compra una y te llevas la segunda gratis. Así que, pues, pues, sí me convenía. Entonces me la traje, esta, no, no era una gratis, eran, eran dos por siete. Dos por siete. Lo que pasa es que por ahí traigo otras cositas de que una compra, sí, la otra es gratis. Por eso estaba ahí, este, media confundida, pero no. Estos, este, dos paquetes al precio de dos por siete dólares. Porque una sola me parece que estaban a, a 5.99, más o menos, creo que sí. No me recuerdo. Y, pues, por aquí tengo también, miren, amigas, amigos, compré, este, estos que son, este, sazón goya. Este, aquí está otro para, este, para preparar arroz y ponerle ahí sazón goya. Y también este para darle, este, sazón a las carnes, a los guisados. E igual este que es también para el arroz, también le puedes poner a los guisados. Así que traje dos, dos cajitas de esta, sazón goya. Una bolsa de, una bolsa de arroz. Pasta, pasta, pasta de esta, de, este, de moñitos. Pasta para espagueti. Un frasco de nopalitos para ensalada de nopales. Así que esta, esta la quiero para hacer, este, preparar una ensalada de nopales. Ya están listos. Ya nomás uno tiene que ponerle, este, la verdura picadita, que es jitomate, cebolla, cilantro, ahí todo picadito. Más queso fresco, este, y crema. Así que pues así va la ensalada de nopales. Y les digo, estos ya están listos para hacer la, la ensalada. Y vamos a pasar entonces a mostrarles lo demás. Una bolsa de manzanas verdes. Aquí unas, este, unas libras de, de jitomates rojos. No sé cuántas libras es, pero, este, porque no las pesé. Nomás agarré los jitomates y ya. De este lado, aquí tengo, este, cilantro. Que son tres, este, son tres bunches de, de cilantro por uno, este, por un dólar, por uno cuarenta y nueve. Tres, este, ramilletes de, de cilantro. Aquí tengo, este, unas, este, donas de bimbo. De esas que son pequeñitas, mini donas. Unos gancitos. Unos, este, panecillos de este, de también de bimbo. De este, que es panqué. Pan para hacktok. También de, de bimbo. Así que, pues, esto es para hacer unos hacktoks. Y aquí, dos, ah, dos aguacates. Ah, esta es sal. Ah, sal, ah, con, sal fina. Es de la más, este, este, remolida, pero es sal de mar. Y también, este frasco, este es también, este, es de sal de mar, pero esta es de, más de granito entero. Y es de la color rosa. Así que, esta contiene, este, contiene menos sodio. Esta que es blanca, pero esta, está más, este, remolida. Y la quiero para los saleros. Y, pues, también esta, pues, para los guisados y cuando cocino. Esto es pan molido, para empanizar, este, las carnes. Y, crema oaxaqueña. También hecha con, este, sal de mar. Y es del mexicano. Vamos a pasar por acá, este, estos son unos, este, ah, chips. Y ya se los he mostrado también en otras, este, compras de despensa. Porque, pues, estos nos gustan. Así que estos son de, los chips de, este, o topos del milagro. Y las tortillas también, que ya les he mostrado también, este, en otras compras de despensas. Tortillas del milagro. Esta vez compré, este, tres, tres paquetes. Este, este, aquí están, tres paquetes. Y también, ah, esta bolsa también de la misma marca del milagro, de tostadas. Una bolsa de pan, de pan integral, que también ya les he mostrado, este, en otras compras. Les, eh, les digo que solamente, pues, he ido a subirme de la comida que ya, que ya me hacía falta, que no tengo. Porque sí, ya, miren, hasta traje chiles, este, ah, chiles de secos, que son del guajillo. Sí, estos son chiles guajillo. Chiles guajillo. Y, chile pasilla. De este, de chile pasilla, compré, ah, dos bolsitas. Dos bolsitas de chile pasilla. Y vamos a, para acá, a mirar, este, que tengo aquí más frutas. Miren, este, estos, ah, son plátanos, son plátanos orgánicos. Unos están más maduritos y los otros están un poco más verdes. Se miran casi igual, pero no, unos están más, este, más maduros. Es que la bolsa también es como color amarillita. Cebollas. Cebollas. Chiles verdes jalapeños. Tomatillos verdes, este, por acá, en esta otra bolsa, lo que tengo son, eh, una lata de frijoles. Una lata de chile, este, en vinagre. Otra de frijoles. Ahorita, este, aquí tengo unas latitas de chile chipotle, este, chiquitas. Estos voy a mostrar, son, estas, estas son de chile chipotle, son este, miren, de chile chipotle en adobo. Un repollo morado. Un repollito morado. Y déjenme sacar, por aquí, ya vi esto. Miren, y Coca-Cola, de la, este, más pequeña. Porque a mis hijos les encanta. Entonces les traigo esta, de botellita pequeña, para que no tomen tanta. Más que, yo creo que una botellita de estas, es más que suficiente. Y déjenme mostrarles, esto es, este, queso amarillo. Este, son dos, también, porque estos, sí, estaban, este, de compra uno, y llévate el segundo gratis. Así que, conviene comprarlos cuando compras, este, cuando estáis especial de uno, uno compra uno y te llevas otro gratis, porque es doble, por un, por el, el precio de uno. Este es, um, queso crema. Queso crema, miren, este es queso crema. Y, esto es, ah, mantequilla, mantequilla, este, sin sal, que también ya, me hacía falta, igual que, igual que, igual que el queso crema, que ya no tenía, no tenía. Ah, este es queso mozzarella. Queso mozzarella, de este, ralladito. Esta es salsa, salsa de, este, Jervés. Y, también tengo dos, porque era, compra una y la otra, y te llevas la segunda, este, gratis. Entonces, por eso me traje una de estas, una de estas que dice, salsa taquera. La voy a probar, a ver qué tal, porque no las he probado. Y, esta es salsa casera. Entonces, son dos. Dos por el precio de una. Este, una y la segunda, gratis. La salsa valentina, este, también son dos, porque estaban en el mismo especial de, compra una y la otra, este, a, gratis. Este, de que fueran del mismo precio. Entonces, como las dos costaban, este, igual. Entonces, este, pues, con, pues me traje una y pues la segunda, gratis. Esta es, este, esta es, este, esta es más picosa. Más picosa. Y esta la, y esta otra es picante, pero no pica tanto. Esta, esta es la que dicen que pica más. Y esta, pues, no tanto. Y, miren. Traje salsa para las pastas. Para las pastas que, este, que ya les mostré. Por ahí, el espagueti y la otra de moñitos. Estos son unos snacks. Miren. Que, este, trae este cacahuate, este, pasas. Eh, como M&M's. Eh, y según son, este, que te dan energía. Unos snacks para darte energía. Miren. Y, y estos son, pues, este, tostados también. Son unos snacks. Estos los agarró mi esposa. Estos los agarró. Entonces, este, son dos, este, sobrecitos de snacks. Y, para acá, por último, amigas, amigos, lo que tengo aquí son carnes. Carnes. Y no traje muchas carnes. Solamente traje, eh, pollo. Eh, traje, este, miren. Traje tres de estos, tres paquetes de piernas de pollo. De, de este mismo, del mismo tamaño. Y, y un, y un paquete de, pechuga. Que trae pechugas. Y trae este, este, entonces. Y esto es todo lo que compré, entonces. Compré tres paquetes de piernas de pollo. Y esta de, de pechugas. Este, sin, sin el pellejo. Sin la piel del pollo. Para, este, para que no tenga, este, tanta grasa. Y cuando la trae, pues, yo se la quito acá. Este, todo lo que es la piel del, del, del pollo. Este, se la quito cuando no la consigo sin, sin la piel. Entonces, ya acá, ya cuando lo voy yo, este, a, a cocinar. Pues, ya le quito todo, todo lo que es la piel. Que es donde, este, suelta más la grasa. Y, pues, amigas, amigos, pues, ya, ya terminé. Ahora sí que, este, pues, esto es todo lo que compré. Amigas, amigos, pues, miren, ahora sí, mostrándoles aquí, este, casi se llenó mi mesa. Y como están mirando, eh, miren, este, toda la despensa allí ya, este, sobre la mesa. Como les decía, que me hacía falta ya bastantes cosas. Pues, ahí está. Ese ruido que escuchan es el piso, el piso que rechina cuando, este, camino. Ok, amigas, amigos, pues, este es todo lo que compré para, para esta semana. Y ya después, pues, estaré yendo otra vez a comprar más porque la comida siempre se acaba. Eh, no, y también, este, solamente traje pollo, como están mirando. Eh, pero me hace falta ir a comprar, este, como, eh, carnes de, carnes, un poquito de carnes rojas, este, pescado. Camarones, pero, pues, esta vez, ahorita, solamente traje estos de pollo. Y ya después voy a ir por las demás carnes que me hace falta. Así que, amigas, amigos, pues, hasta aquí mi video. Yo espero que les guste. No se olviden de regalarme un like, ya que eso le ayuda a mi canal de YouTube para seguir creciendo. Y, pues, entonces, de momento, pues, les envío un fuerte abrazo. Cuídense mucho, saludos y bendiciones para todos. Y, pues, nos vemos para el próximo video. Bye, bye, amigos. Bye, bye, bye. Cuídense. Bye, bye. Gracias por ver el video.